Bueno, ha sido un partido disputado en que hemos tenido nuestras opciones. Partido de la categoría, difícil como todos, semana complicada también con tres partidos donde ha habido cambios. Y el equipo creo que ha estado a la altura en los tres partidos, con cinco puntos de nueve y hay que seguir. Lo que veníamos hablando toda la semana, sabíamos que nos iba a dar el balón. Hemos estado más o menos con balón, la verdad que hoy hemos estado mejor que otros días. Hemos tenido buenas salidas, llegadas. Hay que seguir, como te he dicho, y a pensar en el partido del Mirandés. Sí, siempre hay que buscar el lado positivo, muchas jornadas sin perder, otra portería cero. Hoy sí que es verdad que el equipo se ha quedado sin marcar, pero ha tenido sus opciones. Y hemos estado ahí metidos en el partido hasta el minuto 95. Bien, bien. Vengo jugando ya de central o de medio centro. Estoy a disposición de lo que me pida el míster e intentarlo lo mejor posible. Hacerlo.